Hay algo dentro de ti que te invita a salir a conocer más lugares y vivir nuevas aventuras. Esa necesidad de conocer el mundo que está ahí afuera, de revivir su historia y disfrutar la cultura. Saborear la magia que hay en él y sumergirte en su belleza. De encontrar el lugar donde se combinan las leyendas con su herencia, las sonrisas con la pasión y la inmensidad de la naturaleza y sus colores. Ese lugar es Cancún. Con sus hermosas playas y su gran desarrollo empresarial, que a tan solo 50 años de su fundación se ha convertido en el lugar ideal para desarrollarte como persona y como profesionista. Es el destino turístico número uno de Latinoamérica, que conecta a más de 25 millones de pasajeros al año a través de uno de los aeropuertos más importantes del mundo. La Riviera Maya ha sido galardonada con diversos premios internacionales de la industria del turismo y el entretenimiento. Un lugar ideal para los negocios, el turismo de aventura, el cuidado de la biodiversidad y la ecología. Esto se logra por la pasión que imprimen personas como tú. Con convicción, solladoras, idealistas y con conciencia social que aman su ciudad. La formación de hombres y mujeres íntegras con una visión global es la misión de la Universidad Anáhuac Cancún, el campus internacional de una red de universidades con presencia en América y Europa, que respaldan la excelencia académica acreditada y evaluada con más de 90 mil egresados. Este campus internacional te ofrece 30 licenciaturas para que puedas especializarte en el área que más te apasiona. Podrás intercambiar ideas con alumnos de 40 nacionalidades y vivir una experiencia internacional a través de las múltiples opciones de movilidad e intercambio en más de 20 países. Un lugar que te prepara integralmente para transformar el mundo que deseas ver. Desarrollando tu potencial a través del deporte, las artes, el compromiso social, programas de liderazgo y crecimiento espiritual. La universidad, donde puedes ser alguien sin dejar de ser tú. Somos Anáhuac, grandes líderes y mejores personas. Universidad Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún. Universidad Anáhuac, grandes líderes y mejores אתהúcalos. Universidad Anáhuac, grandes líderes y mejores personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!